Música Y será que cuando llueva En vez de agua está llena el perito Y que corre la cerveza De que la forma de río Y en los jardines suena En vez de rosas clave en el sonido Música Y en los jardines suena Y en los jardines suena Y en los jardines suena Mucho menos los mafiosos La madre naturaleza Es la mayoría de nosotros Que estemos bien contentos Todos borrachos y locos Y en los jardines suena 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 que era el perro o el mojado. Que vinieramos a saludo, sin amarte el teo ajeno. Pero yo no cumple el mojado. Mi endereza por abajo por lo que a conformar, mi endereza por lo que al lado. Mi vale soñar, pariente, los protestos se han pecado.